Muy bien, estamos de retorno, lo habíamos anunciado. Está con nosotros el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Sánchez Llorente de los Estudios. Hemos visto su participación, de hecho, de Bolivia en el Consejo de Seguridad en junio del 2017, si más no me equivoco, y octubre de 2018, que forma parte. Embajador, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, es un privilegio estar en su canal. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. Y voy a abordar algunos temas. Yo, antes de empezar la entrevista, de hecho, le consultaba sobre la participación de expertos del Consejo de Seguridad, abordando temáticas muy importantes, sin duda alguna, que conlleva al planeta en sí. Sí, hoy La Paz, nuestra querida La Paz, es sede de una reunión de expertos de América Latina y el Caribe sobre una resolución que adoptó el Consejo de Seguridad, que tiene que ver con la no proliferación de armas de destrucción masiva, es decir, nucleares, químicas y biológicas, relacionada con actores no estatales. Es decir, el derecho internacional tiene una serie de obligaciones para los estados y esta resolución del Consejo de Seguridad impone obligaciones a los estados, pero cuando se refiere, más bien para impedir que actores no estatales, incluidos, por supuesto, grupos terroristas, adquieran algún tipo de capacidad para la construcción, fabricación de armas químicas, biológicas o nucleares. Si bien este no es un tema de actualidad, si se quiere, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, es importante que estemos siempre listos ante cualquier eventualidad en la región y este sí es un tema muy álgido, sobre todo en el Medio Oriente, en el Norte de África, con la presencia de grupos terroristas como el denominado Estado Islámico, o Al-Qaeda, Al-Nushra, que son algunos de los grupos terroristas que tienen presencia en estas regiones, incluida también otros lugares de Asia Central, como Afganistán, Pakistán. Entonces, este sí es un tema importante en el que el Consejo de Seguridad construye una plataforma de cooperación. Yo tengo el privilegio de presidir este comité en Naciones Unidas, y es por eso que, habiendo consultado con el resto de los miembros, se determinó que la paz sea sede de este evento. De hecho, Bolivia participa del Consejo de Seguridad, es miembro no permanente, ha presidido en dos oportunidades, hace poco terminaba octubre, y ¿qué le permite esto a Bolivia? ¿Cuál ha sido su evaluación? Sabemos que se han ido tocando temas importantes relacionados precisamente a esto que nos estaba comentando. El Consejo de Seguridad es, sin lugar a dudas, la mesa más alta de la diplomacia mundial. Es el órgano más importante del sistema de Naciones Unidas. Es el órgano que, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, tiene que velar por la paz y la seguridad internacionales. Y en cuanto se identifica una amenaza o un quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, el Consejo actúa. Y el mundo, lamentablemente, tiene muchos desafíos en términos de paz y seguridad internacionales. Veamos lo que pasa en la guerra en Siria, casi medio millón de muertos en ocho años, o la guerra en Yemen, una guerra silenciada con decenas de miles de muertos, la situación en Libia, e incluso algunos otros temas que ni aparecen en los medios de comunicación, la situación en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Mali, en Sudán, en Sudán del Sur, o si nos vamos a Asia, la situación en Afganistán, esa prolongada guerra que se vive en Afganistán, pero también las situaciones en la República Democrática de Corea, con esta crisis que hubo con amenaza de uso de armas nucleares, o la situación en Ucrania, en Croacia, en Kosovo, en Bosnia y Herzegovina, es decir, la multiplicidad de temas de la Agenda de la Paz y la Seguridad Internacionales. Y a Bolivia le ha tocado presidir, como bien decía usted, en dos oportunidades el Consejo, y acabaremos nuestra presencia en el Consejo a finales de diciembre de este año, y la evaluación hasta ahora, de mi parte, es muy positiva, porque la presencia boliviana, en este y en otras áreas de la diplomacia, sobre todo multilateral, tiene que ver con un factor clave, y el factor clave es el liderazgo del presidente Evo, el liderazgo reconocido a nivel global del presidente Evo Morales. Evo Morales es el primer boliviano universal, es decir, cuando uno va a cualquier lugar, está en Calcuta, en Myanmar, en Bamako, en París, o en Nueva York, uno dice Bolivia, lo primero que le van a decir es Evo Morales, pero no solamente porque es una persona conocida, sino porque sus ideas se han ido propagando, muchos de sus discursos son, por supuesto, destacados en todo el mundo. Ese liderazgo viene acompañado de una política soberana, una política independiente, una política exterior independiente. Antes Bolivia tenía una voz embargada por su subordinación, fundamentalmente Estados Unidos, y esta voz independiente nos permite cumplir el mandato. El presidente decía, cuando empezamos nuestro mandato en el Consejo de Seguridad, que lo que tenemos que intentar hacer es ser la voz de los pueblos, de defender el multilateralismo, de luchar contra el unilateralismo, de defender las causas justas de la humanidad. Y en la medida de nuestras posibilidades, eso es lo que hemos hecho, y yo creo que existe reconocimiento de la comunidad internacional a la labor que ha hecho Bolivia y que realiza Bolivia en el Consejo de Seguridad. No es sencillo, se analizan temas muy, muy complejos, y nuestras decisiones tienen un impacto en muchas personas. Y en lo personal, para mí no ha habido un privilegio más grande en la vida que tener una plaqueta ahí adelante que dice Bolivia, y hablar en representación de mi país, de mi gente, de mi pueblo, de mi Estado. Y por eso, mi eterno agradecimiento a la oportunidad que se me ha dado en este caso. De hecho, Bolivia ha formado parte, si hablamos en sí de la Organización de Naciones Unidas, ha estado con propuestas, el discurso del presidente Morales, recordemos cuando tenía la sesión de la Asamblea y luego en el Consejo de Seguridad. Y si, embajador, si nos ponemos a pensar en los temas planteados y que han sido aceptados por la ONU, y las propuestas que se tienen en el tema de pueblos indígenas, derechos a la madre tierra, en fin, no sé, se le va a muchos, ¿no? Sí, sí, hay varios. Hay una serie de propuestas materializadas, el derecho humano al agua, que se reconozcan los tres principios andinos de la Masúa, Maquella, Mayulla, nuestros aportes para los principios de reestructuración de la deuda soberana, un tema tan importante para muchos países del mundo. Bolivia ha ocupado cargos, además, también de primer nivel en el escenario multilateral. Hemos sido vicepresidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas, presidentes del Comité 1540, presidentes del Consejo de Seguridad, presidentes del Comité Especial de la Asamblea General para los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, vicepresidentes del Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral, hemos presidido el Grupo de América Latina y el Caribe en muchas oportunidades. Es decir, le digo con mucha sinceridad y con la mayor humildad, Bolivia no pasa desapercibida. Se espera qué es lo que va a decir Bolivia. Se escucha con atención. Mucha gente tal vez no coincida por distintas razones, pero todo el mundo escucha con respeto lo que va a decir Bolivia. Y hemos recibido el apoyo, no solo el apoyo, no me gusta decir esta palabra porque creo que no corresponde, porque nosotros cumplimos un deber, pero hemos recibido el agradecimiento de muchos lugares del mundo. Nuestra voz sobre Palestina ha sido muy reconocida en el Medio Oriente. Nuestra voz en contra de los intentos de aplicación de sanciones unilaterales o de ataques unilaterales contra países como Siria también han sido escuchados. Es decir, Bolivia no ha pasado desapercibida, reitero. Y eso se debe fundamentalmente al liderazgo del presidente Evo y a lo que Bolivia representa ahora, que es una Bolivia, reitero, independiente, soberana, con una política exterior propia, con una visión del mundo que descansa en los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, en el multilateralismo, en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a la independencia de los estados, el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, que son principios reconocidos por la comunidad internacional, pero que se ven amenazados. Mientras más amenazado está el multilateralismo, como ahora, fundamentalmente por el rol de Estados Unidos, más clara se escucha la voz de países como Bolivia. Sin duda alguna, embajador. Y de hecho, mientras usted iba haciendo este resumen del trabajo de Bolivia en realidad, la organización de Naciones Unidas y todo ello, también nos ponemos a pensar en temas que involucran, por ejemplo, el tema de migración. Vemos una problemática muy fuerte y una política de Estados Unidos que ha afectado, y ahí vamos con aquello que el presidente planteaba en determinado momento, ¿no? Un mundo sin fronteras, y sobre todo una conferencia. Entonces, está la voz, y esperemos que esto se vaya plasmando poco a poco, porque sabemos que son temáticas muy complicadas, por los intereses, evidentemente, que existen, pero las voces suman. Además, las acciones. Yo creo que lo que se ha conseguido en Bolivia, planteando un horizonte con la ciudadanía universal, planteando objetivos comunes para la familia humana, para el planeta. Mira lo que está pasando ahora con, yo no diría, la caravana de personas de Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos. Es un éxodo. Hay que estudiar, y el presidente siempre pide eso, estudiar las causas estructurales de los problemas, no solamente la superficie. No son solo miles de personas que están tratando de llegar a Estados Unidos. ¿De qué escapan? Escapan de la pobreza, escapan de la miseria, escapan de la violencia, escapan... Miren, hay que analizar las cifras de migrantes hondureños antes del golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos y después del golpe de Estados Unidos. ¿Cuántas armas ingresaron a Honduras mientras Honduras era la base para atacar a un país vecino como Nicaragua? Es decir, la violencia, las armas. ¿De dónde viene todo eso? No es una cosa que cae del cielo. No es que una familia dice, de un día para otro mejor nos vamos para Estados Unidos a pie, caminando miles de kilómetros. Hay causas raigales de estos conflictos. Y lo que intenta Bolivia es que paralelamente que van resolviendo sus problemas estructurales, reduciendo la pobreza, reduciendo la desigualdad, convirtiéndonos cada vez más en un país con mayor infraestructura, con mejores índices sociales y excelentes índices económicos, paralelamente va construyendo estos horizontes, estos objetivos, de que sí es posible construir una sociedad más justa, más humana, con defectos, por supuesto, con limitaciones, por supuesto, con errores también, pero en lo esencial, en los principios, en los objetivos, en eso no nos equivocamos. Y tenemos la fortuna de contar con un liderazgo tan claro como el del presidente Evo. Embajador, ¿cómo se ve este 2019 en materia de la Organización de Naciones Unidas? Y termina, sabemos, la participación de Bolivia en el Consejo de Seguridad, pero hay todavía muchos temas en agenda que se van planteando. Bueno, uno de los temas más grandes que se plantean en estos días y para el próximo año con seguridad es la defensa del multilateralismo. La política de Estados Unidos, que tiene la economía más grande del mundo, que tiene el ejército más poderoso que ha conocido la humanidad en toda su historia, que tiene mecanismos de presión a lo largo del mundo, lo que hace es utilizar e instrumentaliza el multilateralismo como cuando uno agarra un limón, lo parte y lo exprime, tiene todo lo que puede y luego lo desecha. Eso es lo que hacen. ¿Qué han hecho? Se han alejado del Pacto de París, no han participado de las negociaciones del Pacto Global de Migración, han roto el acuerdo nuclear con Irán, se han alejado del Consejo de Derechos Humanos, solamente para mencionar algunas de las medidas que ha tomado. esas debilitan al sistema multilateral. El sistema multilateral no es otra cosa que un acuerdo de respeto a las reglas de la comunidad internacional. Y cuando un Estado, y peor aún, siendo el más poderoso militarmente, se aleja, entonces el multilateralismo se siente amenazado. Y es por eso que ahora, después de más de 70 años de creada las Naciones Unidas, estamos viendo cómo tenemos que salir a defender lo obvio, tenemos que salir a defender los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Y esa es la tarea para los próximos años. Antes de despedirme, y aprovecho su participación, ¿cómo abordamos el tema marítimo que Bolivia lo ha ido plasmando en distintas instancias? Como coagente, hemos visto el trabajo que se ha realizado y es un tema que une a los bolivianos y que está ahí con otras tareas y con otros perfiles, evidentemente, pero está ahí. La Corte Internacional de Justicia en su decisión del primero de octubre señala claramente que nada de lo que diga ese fallo puede ser interpretado como un obstáculo a que Bolivia y Chile resuelvan sus problemas a través del diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de controversias que están inscritos en la Carta de las Naciones Unidas. Y lo dice también el fallo de la Corte porque se refiere específicamente a él, se refiere al enclaustramiento boliviano. Entonces, es ahí que ese llamado que hace la Corte tiene que ser escuchado a sabiendas de que además nosotros lo hemos dicho ante la Corte y yo he tenido el privilegio de decírselo en la intervención que tuve como coagente, es que Bolivia jamás va a abandonar esa causa. No sólo esta generación sino las que tome para alcanzar ese objetivo y paralelamente por supuesto tenemos la obligación de trabajar en las distintas alternativas para mejorar nuestro comercio y nuestra llegada al mundo a través del mar no es ninguna novedad que se diga que los países que no tienen una salida soberana al océano tienen menores índices de desarrollo. Nosotros estamos yendo muy bien económicamente pero con una salida propia al océano nos iría mucho mejor aún. Entonces, esa es la obligación que la está encarando el gobierno y bueno nos queda continuar trabajando esa es la labor que nos toca desempeñar. Vamos a estar sin duda con ese tema embajador y lo hemos visto como una política de Estado y la unidad va ahí buscando las oportunidades y creo que eso nos ha visto también con los puertos y toda aquella conexión de Bolivia porque tiene que buscar alternativas y no quedarse en ello. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado y cuando guste siempre bienvenido. Muchas gracias. Gracias.